Música Eres para mi un paseo en Venecia Eres para mi a veces mi princesa Eres quien me pone siempre de punta Eres la crema que lleva mi piel Adjunta Amarte así tengo mil razones Para que sea así tengo muchos motivos Has conseguido que me invada la alegría Has motivado que vuelva a mí la fantasía Tengo que confesar y no respondo Que amarte de tal manera es mi quimera Que se ha instalado en mi vida triste Y ahora la tristeza ya no existe Eres para mi un paseo en Venecia Eres para mi a veces mi princesa Eres quien me pone siempre de punta Eres la crema que lleva mi piel adjunta Te convertiste en el ombligo de mi mundo Ahora eres tú la voz que sale de mi garganta De todas las miradas es la tuya la que espero Eres el sueño del que nunca me deshidrán Eres el sueño del que nunca me deshidrán Eres mujer pero creo que eres un hada Eres el sueño del que nunca me deshidrán Eres para mi un paseo en Venecia Eres para mi a veces mi princesa Eres la que me pone siempre de punta Eres la crema que lleva mi piel adjunta Eres quien me pone siempre de punta Eres la crema que lleva mi piel adjunta Simplemente mi piel adjunta Simplemente mi piel